Los cuatro tipos, y las voy a nombrar, de menor protección a mayor, ¿de acuerdo? Estarían las quirúrgicas, que son las que están repartiendo cerca de los transportes públicos, ¿de acuerdo? Tienen una durabilidad de cuatro horas y a su vez lo que hace es proteger de que tú contagies, no de ser contagiado. La FFP1 sería como una barrera un poquito superior a la quirúrgica, que lo que hace es volver a lo mismo, no contagiar a la otra persona, pero sí que existe el riesgo de ser contagiado, ¿de acuerdo? Luego la KN95, que sería la homologada por la OMS, ¿de acuerdo? Esto lo que haría es proteger a una proporción de un 90%, ¿de acuerdo? De ser contagiado, pero de que te contagien de la misma forma, ¿de acuerdo? Entonces, la FFP3 lo que hace es el 98% de protección en general, tanto de ser contagiado como de contagiar, ¿de acuerdo? Esta es la más recomendada para sanitarios que traten directamente con personas con COVID o posibles casos.